Nuestro día a día transcurre entre ordenadores, móviles, tablets, pero ¿alguna vez has parado a pensar qué hay dentro de esos aparatos? En algunos componentes como este circuito impreso podemos encontrar diferentes metales, oro, plata, cobre, paladio… Muchos de estos metales están considerados a día de hoy como críticos por su escasez. En cambio, en estos circuitos impresos podemos llegar a encontrar concentraciones hasta tres veces superiores a las que se están dando en las mejores minas a nivel robot. Actualmente existe un problema técnico para recuperar estos metales en las fundiciones y es la presencia de otros materiales, plástico principalmente. Esto hace que el mercado pierda todos los años más de 55.000 millones en materias primas no recuperadas. Aunque a día de hoy podemos encontrar diferentes líneas de reciclaje de circuitos impresos, ninguna consigue una correcta separación de las distintas fracciones. Desde Mining Mobile hemos desarrollado un método que está en proceso de patente y que sí que consigue la separación de las distintas fracciones. Conseguimos separar la fracción metálica del resto y, por tanto, la recuperación en las fundiciones se realiza de una forma más sencilla y eficaz. El equipo de Mining Mobile no solo reúne los conocimientos y la experiencia necesaria para afrontar este gran proyecto, sino que tiene clara una idea y es el desarrollo de un futuro sostenible a través de la innovación y nuevas tecnologías como esta. El equipo de Mining Mobile no solo reúne los conocimientos y la experiencia necesaria para afrontar este gran proyecto, sino que tiene un futuro sostenible a través de las distintas fracciones y las distintas fracciones y las distintas fracciones. El equipo de Mining Mobile no solo reúne los conocimientos y la experiencia necesaria para afrontar este gran proyecto, sino que tiene un futuro sostenible a través de las distintas fracciones y las distintas fracciones.